Bien, abrimos la segunda hora y ayer me tocó recorrer parte del Conurbano con estos golpes al bolsillo que viene sufriendo la gente. Insisto, en muchos casos son gente que no se había adherido al subsidio en su momento porque consideraba que tenía trabajo y por lo tanto podía pagar la cuota y ahora se encuentra con un incremento terrible, mucho más allá de lo pensado, mucho más allá del aumento salarial. Bueno, es complejo, me ponía en la piel de esta gente que pagaba 50.000, 55.000 pesos por mes de factura y es realmente complicado porque no hay sueldo, no hay incremento, no hay entrada de plata que logre esto. Por supuesto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, esto ya viene pasando en el interior, hay gente que hace magia en el interior para poder pagar sus cuentas, ¿no? En Córdoba, en donde quieras, en Jujuy, en Santa Cruz, con las diferencias zonales, con algún que otro subsidio, si vivís en la Patagonia o en otro lado, pero de todas maneras en el interior la energía sale mucho. Ayer, por supuesto, mucha gente del interior me mandaba mensajes diciendo, sí, acá pago mucho hace mucho tiempo, sí, lo sabemos. Y las facturas son terribles, ¿no? Entre ellos está Sebastián Especia, amigo ahí en Miramar, en la provincia de Buenos Aires. Seba, ¿cómo va? Gustavo y Raúl te saludan, buen día. ¿Qué tal, Gustavo, Raúl? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, ayer nos mandabas, ¿no? Tus facturas terribles de luche, tremendas. Sí, no solo mi caso, sino el de varios vecinos. De todos, sí, de tus vecinos. Miramar, se nos da una condición particular, nosotros no tenemos acceso al gas. Claro. Entonces, imagínate que una casa de cuatro personas con todo eléctrico nunca baja, es muy difícil que baje de los 2.500, 2.800 kilowatts por bimestre. Y es un consumo que nosotros teníamos esperado, ¿no? Y cuidándonos, ¿no? No poniendo calefacción en 30 grados, no haciendo uso racional de la energía. Sabíamos que se venía esta ola de aumento, pero la verdad que fue, no fue, no fue, fue un tsunami. Porque están entrando boletas de 150.000, 180.000, 120.000. ¿Cuánto parabas antes? Mirá, mi caso, yo no tengo una referencia tan puntual porque yo me mudé recién este bimestre, ahí. Terminé la casa y me mudé. Pero los vecinos anteriores, que sí tengo referencia, por 2.200 kilowatts, estaban pagando 28.000 pesos el bimestre, el mes, y ahora están pagando 68.000, 80.000 pesos el mes. O sea, un aumento del 300%. Y encima, sigue aumentando, porque ayer hablaba con Sofía Terrile, el mes que viene hay un aumento y en noviembre también. Entonces, digo, el sueldo, ¿cuándo te van a aumentar? O sea, es muy difícil. No, a ver, independientemente, a mí, yo antes estaba, tampoco había hecho opción del subsidio, porque considero de que mi aporte a la sociedad y a la economía es que si yo puedo hacer un esfuerzo, lo hago. Creo en la política de subsidios, creo que no está mal aplicada, pero creo en una política de subsidios. Entonces, ese fue mi aporte, mi esfuerzo. El tema que ahora ya, ya no, 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 fue tan grande el salto que tengo que empezar a recortar cosas yo. O sea, siempre hablamos de que las clases bajas no tienen oportunidades y qué pueden sentir, pero ¿qué siente el que toda la vida se rompió el lomo y ve que nunca puede progresar? Yo no puedo estar ahora pensando si pago la luz o la cuota de la escuela de mis hijos. Yo no puedo estar pensando si pago la prepaga o pago la luz. A ver, lo que yo estoy pagando de luz, lo que me vino de luz, es un valor internacional. No estoy, no creo que, no creo que no valga eso la energía. Para ser algo, mi sentido común me dice que la energía tal vez valga eso. Lo que pasa es que están muy desfasados con los sueldos, con el resto de la inflación. Acá tenemos sueldo, o sea, tenemos tarif tasas en energía en dólares y sueldo en, no sé. Patacones, sí. En patacones. Sebastián, Raúl Vázquez, te saluda, es un placer. Hola, Raúl. Vos sabés que te escuchaba y pensaba no solo en lo que representa el impacto de esta factura que te va a llegar y que te llegó y que posiblemente sigue aumentando, sino además de eso, de lo que representa el bolsillo y como vos bien decís, los sueldos no son, no tienen valores internacionales. Por lo tanto, es complejo sostener y aguantar. También pensaba que vas a ser, o que sos rehén, en algún punto de la necesidad. Porque digo, vos tenés todo eléctrico, ¿qué implica cambiar todo y volver a poner gas? Bueno, es algo que no lo podés hacer. Por lo tanto, sos rehén en esta situación. No, no hay rehén, no hay rehén de gas. No tengo rehén de gas. Claro, bueno, ahí está. No solo no podés, sino que es imposible. A veces te obligan a una situación. Claro, porque aquí en Capital, en Capital muchos, a partir de lo que ha sucedido en muchos edificios que cortaron el gas para arreglar y cueste, mucha gente que yo conozco, ha mudado todo al sistema eléctrico, ¿no? O sin eléctrico, además. A ver, Seba, ¿en Miramar si no tenés garrafa o huesos...? No, no. Miramar tiene gas natural en la parte céntrica. ¿En la zona 1 o en la zona 2? En la zona 2. Todo lo que es el casco céntrico tiene gas natural. Pero, como ya te vas un poco a las afueras, y Miramar ha tenido un crecimiento bastante grande con la pandemia, ha venido mucha gente de afuera a vivir. Es decir, no hay lotes en la zona céntrica, no hay lotes, entonces la compra es en los alrededores. Ahí no hay red de gas. Y el GLP, o sea, la chancha, está muy cara. Bueno, por eso, sos rehén de esta situación. Soy rehén, soy rehén de eso y yo... Tal cual. Ni siquiera es una elección, no podés tener otra cosa que no sean artefactos eléctricos. No, tal cual. Digo, lo que hace más compleja la situación, porque no solo vas a estar atento al aumento, sino que tenés que estar atento a que no lo podés modificar. Eso es tremendo. No, la verdad que ahora se habla, bueno, con todo esto, en la inauguración del gasoducto, ahora aparentemente faltaba una etapa del gasoducto de la costa, que ya salió la licitación o estaba terminada. Ahora tenemos... Ahora, ¿qué pasa? Se empiezan a abrir más expendio de bocas por parte de Camusi, pero tiene la falta de medidores y todo es lento, ¿me entiendes? Todo es lento. Entonces, hablamos de que si yo quiero tener la opción de gas, tal vez la tengan, yo calculo, de dos a tres años. Claro. De dos a tres años pagando esto, la verdad que es muy difícil. Nosotros lo que estamos pidiendo con los vecinos, que yo nos juntamos con... Estamos viendo ir a Defensoría del Pueblo, pero nos juntamos con el LOMIC provincial, es que se vea... Porque somos vecinos que queremos pagar. No estamos renegando que no queremos pagar o meter ganchos, no. Queremos pagar. Pero quiero pagar lo que puedo en la situación que estoy. Entonces, acá no se considera en ningún lugar el subsidio al que no tiene otro servicio. Claro. O sea, no tenemos la alternativa al gas. Entonces, queremos que... Y los subsidios, en un lugar que es eléctrico, hasta 800 kilowatts. 800 kilowatts es un termotanque eléctrico y la iluminación de tu casa. Listo. El resto, la nape, la calefacción... Para aquellos que nos están siguiendo por nuestra página, más allá de lo que nos están escuchando, pero para los que nos están siguiendo, estamos poniendo las fotos que vos nos mandaste. Ah, bien. Con 85 mil pesos por mes. ¿Es tuyo o es de un vecino? No, eso es de un vecino que estábamos... Estábamos viendo quién ganaba, quién estaba en el podio. Claro. Qué locura. Pero esto, ¿él lo paga mes por mes o cada dos meses? No, no, no. Los 82 mil son por mes. Acá viene la factura bimestral, sería de 165 mil, creo que es esa. Y la mía es de 145 mil en dos cuotas de 72, 300. Ahora, un empleado, ¿no? ¿Cuál es el sueldo promedio? Bueno, bueno, ahí tenés otro contexto. En Miramar, en General Alvarado, estamos hablando de que es el segundo municipio más pobre en la provincia de Buenos Aires. Claro. Acá la gran masa laboral es o empleo público, que tiene sueldos por debajo de la línea de la pobreza, o policías, o maestros. A ver, no, 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 no son ingresos altos. Por eso te digo, lo sé. 220 mil, vos podés conocer en Miramar. No, no, no son sueldos que... A ver... Claro, porque, a ver, vos podés decir, bueno, qué sé yo, no gasto mucho en nafta, porque me voy caminando, voy en bicicleta o no para otro. Sí, ok, está bien. Pero, de todas maneras, si un impuesto te come el sueldo, por más que vayas en bicicleta, no... No, a ver, yo no creo que la gente, la gente por ahí que está en otra condición, más vulnerable, sí tiene otras alternativas, o le dan más a la garrafa, o tiene casas más chicas. O sea, nosotros, por suerte, a ver, yo no digo que no la pueda pagar, porque sí me parece desproporcionado con otras cosas, y ya me duele a mí tener que empezar a sacar calidad de vida. Claro. ¿Entendés? O sea, a ver, y esto impacta también en la economía circular, porque yo, por mi horario de trabajo, dependía mucho de la comida preparada. Yo ya no compro más, entonces estoy afectando a una... Sí, 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 obviamente. Hay un emprendedor que tiene una changa de hacer viandas al almuerzo o a la cena, de hecho, somos cuatro en la casa y compraba dos, y mi mujer y yo comíamos lo que teníamos. No es que... Es para que los chicos puedan ir rápido a la escuela, para agilizar los horarios nuestros, eso yo lo corté. Corté la chica que nos limpia, que nos ayudaba en casa, la cortamos. Sí, sí, tal cual. Empezás a restringir y eso repercute en otro mercado, por supuesto. Tal cual. Ahora, Sebastián, me resulta interesante, dijiste al pasar, y me parece interesante, que de alguna manera vos estás de acuerdo con la política de subsidios. Obviamente con una política de subsidios coherente, bien aplicada, con justicia y demás, pero ¿no te parece incoherente que los que más tienen aporten un poquito más que para los que menos tienen, por llamarlo de alguna manera, no? ¿Sebastián? Se va. ¿Sebastián se cortó? No, yo lo escucho. Ahí está. Ahí se había perdido un poquito. Eso, yo no estoy a favor de... Nunca entendí por qué al que paga más se le aplican más porcentajes. Y ya el porcentaje es... O sea, cobras más, al mismo porcentaje pagas más. Exacto. Entonces, nunca entendí por qué a mayor ingreso más porcentajes, como que pagas más, más. Sí, a ver, tiene que ver con toda una política, ¿no?, de aspiradora, donde ya en el sueldo te están cobrando... Pero... Uno paga de impuestos en el sueldo, ya es una locura, y así todo, ¿no? Es que lo... Bueno, a mí ahora el impuesto a la ganancia no me alcanza, porque no me alcanza. Pero si yo sumo, yo tengo que pagar una prepaga, y tengo que pagar una escuela, y tengo que... Entro... Entro ya, donde saco todos los ingresos que tengo, entro abajo de una persona que cobra menos que yo, pero tiene todos los subsidios. Sí, sí. Sí, sí. Si yo sigo pagando, entonces, tiene que ser justo. Hay gente que, por ubicación geográfica, por condiciones de contexto social, no puede acceder. Estoy de acuerdo. Esa gente hay que ayudarla. El Estado tiene que ayudar, tiene que haber un Estado presente. Alguien que vive en el medio de las salinas, y no tuvo la culpa de nacer ahí. Entonces, bueno, a esa persona hay que ayudarla. Ahora, en una misma localidad que haya diferencias del 200% de una boleta, es imposible. En una provincia, en una provincia, ¿cómo puede ser que... Y no estoy en contra de la gente de Capital Federal, sino en contra de las políticas aplicadas? Tal cual. ¿Por qué la gente de Cava paga 13.000 pesos? Sí. ¿Por qué la gente de Cava? Sí, sí, sí. No, es... Está mal. Está mal diagramado todo el sistema. Sebastián, un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un abrazo grande y que tengan una buena jornada. Abrazo, Vito. Gracias, Grito. Ahí, Sebastián Especia. En Miramar podríamos haber llamado a cualquier persona en cualquier punto del país. 85.000 mangos por mes. Por mes. Es increíble, es increíble. Y yo te aseguro que, porque se le preguntaba a Sebastián y conozco a la gente de Miramar, allí el sueldo 150, 200 lucas. O sea, 85 lucas en un impuesto ya está. No, 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 por supuesto. Sí, 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 sí. Vos sabés que hay una nota dando vueltas en la nación con un montón de casos similares de gente que pagaba 11.000 y ahora paga 57.000 en zona norte de Denor. Bueno, gente que pagaba 1.437 en Edesur, una factura de Córdoba. Ahora pasa a pagar 17.438. Bueno, lo mínimo, un 400 entre un 400 y un 500% de aumento en todos los ejemplos que están dando. La verdad que es inaudito. Y me hice acordar, vos sabés que yo pago en el ABL, está bien que yo lo uso, yo no me quejo, pago un porcentaje mayor porque yo estoy en una cobra de subte. Como estoy en una cobra de subte, pago un porcentaje mayor de ABL por servicio de cercanía y no sé qué historia. Yo lo uso en subte, está bien. Bueno, yo también encima tengo un problema acá que está mal diagramado mi ABL, por lo tanto pago más porque sí, porque acá hay un problema en el edificio. Pero digo, más allá de las historias particulares, insisto, es muy loco esto que nos está pasando, que el que tiene trabajo y no solamente tiene trabajo, quizás tiene años en ese trabajo, es una persona de carrera, un profesional, esa gente no puede pagar sus gastos fijos. Es increíble, sí, sí, sí. A esto voy. No estamos hablando de que, a ver, quiero, digamos, sí, me quiero ir a Europa, a Disney, sí, sí, tal cual. Me quiero comprar a Isfotel último. No, no, estamos hablando de la vida cotidiana. sí, comer con una cocina eléctrica o calentarte un poquito en invierno, digamos, básicamente. Los gastos fijos, normales de una familia, o sea, gente que tiene trabajo, que tiene experiencia, que tiene años, un matrimonio, no hace frente a esos gastos porque los están ahogando. Te digo, este es el tema, ¿no? E insisto, aquellos que te dicen que tienen la solución son los que generaron este problema. Tal cual. Y entonces...